Sueño y poesía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Tú, como una estrella lejana Yo, tan rudo y mundano Ahora, desnudos en la cama Ahora, caminando de la mano Sueño y poesía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Tú, como una rosa florecida Yo, como un gitano furtivo Ahora, palpitando de vida Ahora, bañados en vino Sueño y poesía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Tú, como un faro iluminando Yo, como un tigre al acecho Ahora, en sueños volando Ahora, dormida en mi pecho Sueños, sueños y poesía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Tú, como una hada del río Yo, como una guitarra sonando Amor, silvestre y bravío Amor, con el que estamos amando Sueños y poesía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Sueños y poesía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría?